Se ha disparado la alarma, se ha disparado la alarma. Vamos a ver cómo podemos recibir una llamada de teléfono vía Telegram cuando salte nuestra alarma de casa. Antes os invito a que veáis los vídeos que os dejo en la descripción de cómo instalar alarma en Home Assistant y enviar notificaciones vía Telegram. Una cosa que debemos tener en cuenta es que para recibir estas llamadas telefónicas vía Telegram en nuestro teléfono tiene que estar conectado a internet. Eso es una cosa que debemos de dejar claro desde el principio. Porque si no tenemos datos, aunque tengamos señal de teléfono, no vamos a recibir esa llamada. ¿Qué ventajas tiene recibir una llamada y no una notificación? Muchos de los que utilizamos Telegram estamos en muchos grupos y recibimos muchas notificaciones a lo largo del día y posiblemente si nos llega una notificación más, como es la del salto de alarma, no le prestemos la atención necesaria. Sin embargo, si recibimos una llamada, sí que vamos a coger el teléfono y vamos a ver quién nos está llamando y entonces nos daremos cuenta de que es que ha saltado la alarma de casa. Vais a ver lo sencillo que es hacerlo. Vamos a verlo. Para poder recibir las llamadas cuando salte la alarma de casa vía Telegram, nos vamos a ir a la página de CallMeBot. Os voy a dejar enlace en la descripción. Y nos vamos a ir a este apartado aquí, Telegram Call API. Elegimos With Home Assistant. Nos vamos para abajo. Aquí nos he enseñado en una pequeña introducción unas opciones que podemos utilizar para hacer las llamadas. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta, en Notify. Antes de nada, lo que tenemos que hacer es autorizar a CallMeBot para que nos contacte vía Telegram. Para ello, pulsamos aquí. Nos lleva a esta página que debemos iniciar sesión con Telegram. Aquí tendremos que poner nuestro número de teléfono. Nos llegará un mensaje por Telegram y debemos darle a confirmar. Una vez hecho esto, nos aparecerá este mensaje y ya hemos concedido la autorización a CallMeBot. Ahora vamos a volver a la página principal. Vamos otra vez aquí. Esto de aquí lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el archivo de configuración. En el mismo que utilizamos en el vídeo que voy a dejar por aquí arriba de cómo enviar mensajes por Telegram. Vamos a copiarlo. Y debajo de las otras opciones que usamos para nuestro chat de Telegram, lo vamos a pegar. Como ya tenemos arriba de todo Notify, lo borramos para que no esté duplicado. Aquí vamos a poner un nombre fácil de recordar. Por ejemplo, llamada a Ardubrico. Las siguientes opciones no las tenemos que cambiar. Y aquí un usuario, tenemos que poner nuestro usuario de Telegram. Nuestro usuario de Telegram. Aquí tenemos que poner el idioma. En nuestro caso, en español, tenemos que poner esto de aquí. Y esto las veces que queremos que se repita el mensaje. En este caso, la vamos a dejar en dos. Ahora nos vamos a Home Assistant, herramienta de desarrolladores y vamos a recargar la configuración YAML. Vemos que no nos ha dado ningún error. Ahora nos vamos a Alarmo, Acciones. Os dejo por aquí el vídeo de cómo instalar Alarmo. Todas las configuraciones que hicimos, lo vais a ver aquí. Que hicimos unas acciones para que nos notificara mediante mensaje. Y ahora vamos a añadir nueva notificación. Evento, cuando se dispara la alarma. Objetivo, llamada Ardubrico. El mensaje, vamos a poner simplemente, se ha disparado la alarma. Y ahora vamos a probarlo. Como veis, aunque nos haya salido aquí un error, no pasa nada porque nos ha llegado el mensaje. Y como veis que hemos configurado dos repeticiones del mensaje, nos ha sonado dos veces. Una vez que hemos comprobado que funciona bien, le damos nombre y guardamos. Y ya lo tenemos configurado. Ya si seguisteis el vídeo anterior de cómo instalar Alarmo y cómo recibir las notificaciones vía Telegram, ahora tenemos otra nueva opción de cómo recibir una llamada. Ahora sí que nos vamos a enterar al instante cuando ha saltado la alarma de casa al recibir una llamada. Recuerda que si tienes alguna duda lo puedes dejar en comentarios. Suscríbete si no lo has hecho todavía y dale a la campanita. Y como siempre, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.